¡Vale, vaya, la cola, chica, esta es mío! ¡Ajá, a nadie le doy! Vamos de rebuque. Hoy es un día de peca precioso. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? ¡Tengo uno! ¡Tengo otro, a ver! ¡Ey, vámonos, dámelo! Bueno, bueno. Aquí el pecado le damos para ti y el popite. ¿Apa' aquí qué? Aquí el que coja su pecado, coge lo suyo. ¿Y para el garganta qué hace atrás ya? Sangrecita es, trae su lombriz. Yo no sé, a él no le va a tocar nada. ¡Ay, tío, tío! Pues llama, aquí llamo para ti y el pita. ¡No, señor! Yo ya tengo minerales, así que ese jodio. ¿Los oímos, no? ¡Papita, papita! ¡Vamos, me sentí que me voy a cargantar! ¡Vamos, que estés loco! ¡Tío, tío! ¿A yo cómo es que no me va a tocar nada? ¡Yo no sé! ¿Usted? ¿Usted? ¡Ey, yo no me tocan nada justo la lombriz! ¡La cuenca no le vaya a gustar la cuenca, pues! ¡Ay! ¡Y que acabo está la lombriz! ¡Para no lo voy a armar, que bebé! Bueno, vamos pa' aquí y lo pecado, que lo vea. ¡Ey, ey! ¡Hola, tío! Bueno, este man está pensando en hacerme a mí, a ver, loco. ¡Eso es otro, tío! ¡Eso no está! ¡Empáteme la carna! ¡Eso como no tiene vara, venga, le empato! ¡Me pongo la vara y la empáteme la carna! Bueno, este man creo que me la nace. Aquí lo veo como el nace en un corteje. ¡Espén y ve! Aquí lo veo como una mucha sin palanca y sin canalete. ¡Oye, ¿tí estás jalando? ¡Voy mi vinito a Percácio o no! ¡Eso! Bueno, aquí voy, voy pa' allá. ¡Aquí voy, mío! 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 El tuyo está de todo. ¡Párrate que no le voy a... ¡No le voy a... ¡No le voy a... ¡No le voy a... ¡Párrate que a nadie... ¡Que a nadie le doy! ¡Esto es mi pecado! ¡Un zapato! ¡Ve tú! ¡No te llevas tú! ¡Oye, paisano! ¡Oye, paisano! ¡Oye, paisano! ¡Oye, paisano! ¡Esto es para que se lo disfruten! ¡Desde lo más alto de las colinas!